El asunto es que con nosotros, así sucedió, ya un año antes de que nos llegara esa noticia, ya tenían un contrato de protección, ahorita que los compañeros están hablando tan claramente de lo que es el outjoy, entonces ya tenían firmado un contrato de protección con los abogados que nos representaban al sindicato, que eran los famosos Calleja, el ACPB. En las sociales habían firmado un contrato de protección, se llama contrato de protección porque protege al patrón. Ahora, como decían los compañeros, está el patrón y un supuesto líder sindical, que es el sindicato fantasma, y elabora el patrón, elabora el contrato de protección. Este nada se lo firma y después le lleva a los esclavos. Vete a trabajar, quieres charmear, vete a charmear. Lo pone ante el patrón como un esclavo, peor, peor, con desprecio, con situaciones muy terribles que están viviendo los compañeros. Por allá en Querétaro, así sucedió, en la planta de Querétaro, cambió de nombre, que se llama Autopartes Internacionales de Querétaro. Fue Vicente Fox en el 2012 a inaugurarlo flamantemente. Solamente fue llegado en el corte porque ahí están los compañeros. Y a decir, la mesa está servida a reinaugurar la empresa ahora con un contrato de protección, donde los trabajadores tienen cero o cero derechos, sobre todo al derecho de huelga, que es el derecho que los trabajadores tenemos como arma de lucha, la huelga. ¿Verdad? Bueno, el asunto es que ahí hay un contrato de protección, los trabajadores ganan muy poco. Hacer una llanta, les decía hace rato, es muy fuerte. Acá, por ejemplo, estoy hablando de hace 14 años. Hacer una llanta, por ejemplo, las de camión, que se llaman 1022, esas lentes en los traigas, esas llantas pesan 50 kilos cada llanta. Entonces, el llantero tiene que... No es tan moderno acá el asunto, acá todavía hay máquinas de los 30 que siguen sacando el espugo. Entonces, el llantero tiene que construir la llanta muy manual, después tiene que sacarla y no pisarla a una banda. El llantero tiene que hacer, para sacar más o menos algo de dinero, 100 llantas diarias en promedio. Así es que 150 son 5 mil. El obrero tenía que levantar 5 toneladas diario, aparte de hacer su trabajo. Por eso, en la actualidad, la mayor parte de los compañeros, en la columna, en la cintura, la biología reclama, ¿verdad? Bueno, ese es el asunto de una historia de un despojo. La situación ha sido terrible. Los trabajadores a vernos con estas cuestiones que dicen los psicólogos, ¿sabes? Nos platican por ahí. Es que cuando pierdes algo, la primera etapa es el duelo, ¿verdad? Y después haces un convenio para salir de ese duelo. Muchos, muchos nos quedamos en el duelo. No aceptamos que nos hayan despojado de esa manera, que nos hayan quitado nuestro trabajo de esa manera. Entonces, nos hemos dedicado por allá, como dos, a platicar nuestras experiencias, sobre todo a los jóvenes y a las jóvenes que vivimos ahora tan pequeños. Ahora los jóvenes y las jóvenes, inclusive, se llevan a su casa a trabajo. Trabajan más de 12 horas y ahora todavía se llevan el trabajo para terminarlo en una noche y llevarlo al día siguiente a la chamba, ¿no? Es algo tremendo del asunto del mundo del trabajo, como el Estado, el capitalismo nos ha despojado, nos ha robado nuestros derechos. El asunto aquí, por ejemplo, allá en Autoparx, en la internacionalización de la mujer, es muy bueno el asunto, pero acá el capitalismo es el que le está liderando a la mujer. Han entrado compañeras a trabajar, son trabajos muy fuertes, se han accidentado muy fuertes las compañeras, hay que hacer fuerza, fuerza terrible. Muchas de ellas pierden a sus bebés porque tienen que hacer fuerza. El trabajo es trago fuerte, ¿no? Que al amor, biológicamente o históricamente no se tienen esas capacidades para levantar besos muy fuertes, ¿no? O trabajar en una máquina que fue diseñada para un marrón con musculo, con fuerza, con calario, ¿no? Pero esa es la experiencia, como dicen los compañeros por acá, pues no nos podríamos pasar muchas, muchas veces practicando de esto. Es más o menos la experiencia hacía a largo, de una forma muy fuerte. Y, este, pues, a mí me gusta que sean algunos compañeros, que sea el compañero del mes porque después nos pusimos en el sindicato a dar unos pasos allá de los compañeros y las compañeras de lo que sabíamos hacer, pues, electricidad, de alegría. Entonces, por ahí también nos ayudó el compañero, aquí es el compañero del gobierno del cuento. Pues, es un gusto verlos por acá y, este, yo les agradezco que me hayan su contado. Muchas gracias. Aplausos.